El primer misterio luminoso es... El bautismo en el Jordán. En este misterio vamos a pedir por todas las familias de Colombia y muy especialmente por las de nuestro municipio, Pandi. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. gloria al Padre, y al Hijo, 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 En este segundo misterio lo vamos a ofrecer por la salud de los enfermos y los niños no nacidos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Alabado y venerado sea el milagroso Señor de la salud de Pandi, y su misericordia se extienda por todos los siglos a él. Este misterio lo vamos a orar por la paz de Colombia. Tercer misterio. El anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Alabado y venerado sea el milagroso Señor de la salud de Pandi María María, mírame María, mírame si tú me miras Él también me miras Él también me mirarás para los ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz El cuarto misterio es La transfiguración Este misterio lo ofrecemos por todos los niños de Colombia y los jóvenes Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en Jesús perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Alabado y venerado sea el milagroso Señor de la salud de Pandi. El quinto misterio es la institución de la Eucaristía. Oremos por el eterno descanso de las almas de los policías y militares asesinados en Colombia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Alabado y venerado sea el milagroso Señor de la salud de Pandi Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Yo te ofrezco toda mi vida Recemos hermanos todos juntos Un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Por las intenciones de su santidad, el Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Saludemos a María con el rezo de la salve Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solo nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Le rinden honor La música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador enfocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor El santo al igual que el pecador María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nada Santo Rosario Cristovisión desde Pandicundinamarca Y de generación en generación Es su misericordia para los que le honran Continuamos con los encuentros Cristovisión Y esta vez desde la parroquia Madre del Verbo Divino En la ciudad de Bogotá Diócesis de Engativá En comunidad Vamos a vivir este maravilloso encuentro Cristovisión No te puedes perder esta experiencia evangelizadora Que te llevará a vivir un encuentro personal con el resucitado A través de la alabanza, adicación, predicaciones El Santo Rosario y la Sagrada Eucaristía En comunión, participación y misión Anunciando la buena noticia de Jesucristo al mundo Los esperamos aquí en la parroquia Madre del Verbo Divino Carrera 104, número 71C23 Barrio Álamos Norte Diócesis de Engativá El sábado 6 de agosto Desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Para que celebremos como hermanos en la fe El amor y la misericordia de nuestro Dios Como bautizados nos reuniremos en este gran encuentro Donde seremos abrazados por el amor eterno de Dios Para ser testigos de su misericordia Que hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero Que anuncia la paz Que trae buenas nuevas Que anuncia la salvación Cristovisión El medio que reúne a la iglesia católica En comunión y participación Para que sigamos viendo el mundo Con los ojos de Jesús San Juan María Vianney Patrono de los sacerdotes Especialmente de los párrocos Además era encargado de la parroquia de Ars Por más de 40 años San Juan María Vianney fue un hombre conocido Ampliamente por ser modelo del buen pastor Por su humildad y desprendimiento Rasgos que fueron muy característicos en él Este santo nacería en un hogar cristiano Conformado por su padre Madre y tres hermanos en la región de Lyon, Francia Ahí se crearía en un ambiente plagado de amor y piedad Lo que sería sumamente importante para su vida Pues a temprana edad empezaría su afecto hacia los pobres A los cuales él le gustaba entregar la limosna Que destinaban sus padres a dicha labor A pesar de su buena posición económica A él también le tocó pasar por hechos fuertes Como la revolución y sus consecuencias Hacia 1806 San Juan María Vianney sería enviado a una escuela Para aspirantes eclesiásticos donde destacaría poco Donde sus maestros dudaban de sus capacidades y su vocación Pero esto se vería pausado Pues sería llamado a formar parte de las filas del ejército En la guerra de España Pasado un tiempo retomaría sus estudios en 1812 Entrando al seminario de Berrietes Donde de nuevo presentaría grandes dificultades Especialmente en latín Estos problemas serían ocasionados por su falta de flexibilidad mental Para la teoría y la práctica Además también por la avanzada edad en la que empezaría sus estudios A pesar de esto fue guiado por varios de sus maestros Que creían en él Sería el párroco de Ars Donde cumpliría sus labores de tan buena forma Que sería en poco tiempo conocido en Francia Y el mundo cristiano Además de eso fundaría un orfanato para jóvenes Sería tan popular que la iglesia recibiría Grandes multitudes todos los días La principal labor del santo era la dirección de almas Tan buena era su labor Que los obispos de todas partes llegaban a pedir su consejo Además se dice que tenía la habilidad de ver los pecados de los demás y sus almas Cosa que hacía que hasta 20 mil personas llegaran a Ars por escucharle Se diría que le serían concebidos múltiples milagros Que lo acompañarían durante su vida Como el obtener gran cantidad de dinero y limosnas para su orfanato Después de una larga labor moriría un 4 de agosto de 1859 a los 73 años Para que posteriormente el 31 de mayo de 1925 El Papa Pío XI lo canonizara y lo declararía patrono de los párrocos Sin importar en donde estés El app de Cristo Visión siempre te acompaña En donde estés Te ayudará a ver el mundo Con los ojos de Jesús Disponible en Google Play Y en Apple Store Descárgala ahora Wow, vamos a tener un televisor portátil Así no me perderé ningún programa de Cristo Visión Además es totalmente gratuito Y tú, ¿ya tienes la aplicación instalada en tu celular? Como consecuencia de la pandemia y de las guerras El mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica Todavía no nos dimos cuenta Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios Los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos Y a pesar de las dificultades Crean puestos de trabajo Manteniendo su responsabilidad social Los que invierten en el bien común En lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa A cambiar las cosas desde abajo Desde donde siempre sale la mejor creatividad Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio Invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo Recemos para que los pequeños y medianos empresarios Duramente afectados por la crisis económica y social Encuentren los medios necesarios Para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven Ubicada en una meseta de la cordillera oriental de los Andes A 2.640 metros de altura Sobre el nivel del mar Existe la pujante ciudad de Bogotá A lo largo de la historia de la salvación Dios ha permitido la intervención de personajes celestiales Que vienen en ayuda del ser humano El Antiguo Testamento narra sobre los ángeles También en el Nuevo Testamento Aparecen los ángeles interviniendo Para ayudar al apóstol San Pablo Luego la iglesia viene con la intercesión De la Santísima Virgen María Descubriendo todo lo que es la intercesión De la Madre del Cielo Y luego la intercesión de los santos Santa Marta está dentro de esos santos Los que la iglesia reconoce como intercesores Superstición o devoción Santa Marta, patrona de los imposibles Santa Marta, patrona de los imposibles Del hogar, de los cocineros De las amas de casa De los trabajadores domésticos De las casas de huéspedes y hoteleros Y de los lavanderos La parroquia Santa Marta Fue fundada el 18 de agosto de 1948 En un predio que era De la familia López Pumarejo Por eso este barrio actualmente Se llama Alfonso López En el año de 1948 Cuando se funda la parroquia Se nombra también el primer párroco El padre Cosme López Quien empieza la construcción del templo Esta construcción del templo Va a avanzar más o menos hasta Finales de O mitad del año 70 Esta parroquia pues Su proceso Se va dando Con la misma avanzada Que hace el barrio El barrio Se hace un barrio muy próspero Iniciando desde allí Desde los años 50 Casas de dos pisos Muy residencial Familias muy establecidas Muy estables Por los tristes sucesos Que dejó el 9 de abril de 1948 Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán La turba enfurecida Destruyó y quemó Varias iglesias y conventos El arzobispo Ismael Perdomo Decidió erigir varias parroquias Entre ellas La parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá La parroquia del Divino Salvador Y esta que hoy en día Se llama la parroquia de Santa Marta Fundada el 18 de agosto de 1948 He visto pasar por la iglesia A muchísima gente Que viene con fervor A pedirle a Santa Marta Y que gracias a los milagros Que ella concede Ha ayudado a que sea grande Su devoción Los padres se han preocupado Siempre mucho Porque Santa Marta No sea considerada Como la que hace el milagro Sino la que intercede Y también por Acrescentar el fervor a ella Porque es Muy milagrosa Es a ella A quien el Señor le dijo Según el Evangelio de San Lucas Marta Marta Te preocupas Y te agitas por muchas cosas Y hay necesidad de pocas O mejor De una sola María Ha elegido la parte buena Que no le será quitada ¿Superstición O devoción? Cada 29 de julio La iglesia recuerda La figura de Santa Marta De Betania Hermana de María y Lázaro Amigos y discípulos De Jesús Dentro de los casos Que yo he visto En esta parroquia En cada uno de estos martes Que hemos sido Como de cierta forma Testigos De nuestros fieles Han sido muchísimos En los cuales Pues hemos visto personas Que vienen a pedirle Sanación De enfermedades Que ellos tienen Personas que vienen En muletas Hacen su novena Y en el transcurso De su novena Pues digamos que Se va evolucionando Precisamente Ese milagro De ir creyendo En la fe De Santa Marta De la fe